Alistan actividades para celebrar el quinto aniversario de la organización Pro Teatro en la ciudad de Encarnación. Con la idea ya de empezar desde ya con un aporte a la comunidad a través de Pro Teatro, si bien nuestro objetivo finalmente es la construcción de un teatro en nuestra ciudad, también debemos trabajar en el contenido que va a tener este teatro, no es solamente construir la casa y no tener desarrollados los proyectos que después vamos a implementar en ese lugar. Entonces es una especie de ensayo, mientras esperamos el momento de tener la construcción, vamos probando todo aquello que después en el futuro pueda ser lo que vamos a ofrecer realmente a la ciudadanía de manera tal vez un poco más ordenada, más periódicamente, pero básicamente eso es lo que debemos hacer, pero si pretendemos que nuestra ciudad sea una ciudad sustentable en el campo turístico, cultural e histórico, debemos desarrollar programas que tengan que ver con esto, porque los turistas no van a venir si no les ofrecemos la posibilidad de disfrutar de espectáculos de esta naturaleza que concita la atención de la gente. En esta oportunidad, Fuego sobre el Agua es la tercera edición, es el tercer año, realmente es la segunda acá en las costas del Paraná, en el 2020 por el tema de la pandemia habíamos hecho una versión, le llamamos terrestre, e inauguramos el Paseo de los Aromas para no dejar también pasar esa oportunidad y de festejar e ir desarrollando también este lugar y apropiándonos del mismo, ya que es ahí donde queremos construir el teatro. Entonces, en esta edición, Fuego sobre el Agua, la hacemos en este espacio realmente mágico entre estos dos elementos que fueron rescatados de la historia de nuestra ciudad, por eso se denomina Fuego sobre el Agua, entre el Silo y el Molino, donde vamos a partir del cuento Los Carpincheros de Roabasto y el desfile náutico que se inicia en el Club de Pesca y Deportes Náuticos Pacucoa con el apoyo precisamente de la gente del Club de Pesca y luego ya en este lugar concretamente, donde vamos a desarrollar los cuadros alegóricos que tienen que ver con la historia y el desarrollo de nuestra ciudad, entre otros el encuentro de San Roque González con el cacique Itapúa, el homenaje al profesor Alfonso Garay, la banda Santa Rosa, la Virgen de Itacuá, el Molino San José y su historia, el Carnaval de Antaño, Fuego, precisamente, que es un homenaje al movimiento Pro Teatro, los ucranianos, ya que a partir de esta oportunidad, en cada ocasión, vamos a estar también rindiendo homenaje a una de las colectividades asentadas en nuestro departamento, así como lo iniciamos en nuestra ciudad, lo iniciamos con los ucranianos, el año que viene serán otras colectividades y así sucesivamente. Esto sería el domingo 23 de enero, a partir de las 20 horas.